¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Juana, te estás por ir a Punta del Este armando todo el mundo. Me voy el sábado. Mañana, el sábado, mañana. Sí. A preparar todo porque supuestamente... No, supuestamente no, estrenamos el 22. ¿Qué estrenan? Un show que se hará en un restaurante donde le daremos a comer a la gente y luego la animaremos con... No, creo que va a estar bueno. Por lo menos a nosotros nos gusta lo que preparamos, lo que escribimos. Lo escribimos todos. ¿Quiénes somos nosotros? Todos los actores. Martín Pavlovsky, Horacio Roca, Osvaldo González, Inés Molina, Juana Molina. Algunas colaboraciones así de ideas de Ernesto Koroski, el que escribe los libros del programa. O sea que son todos los que participan en el programa. Los musicales de Yankee y qué sé yo. Bueno, si digo, después me olvido de nombrar a alguien y son las ofensas. ¿Y cuáles son los personajes que vas a hacer? Y los que yo creo que más les gusta a la gente. A ver, ¿cuáles son? Bueno, Marcela, espectacular. Marcela. Espectacular. En realidad el apellido de Marcela es espectacular. Marcela, espectacular. Buenas, Juana, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Color coco? ¿Allí? ¿Así? ¿Así? Sí. ¿Color coco también? Sí, color coco también. No podía fallar. La cosmetóloga. Ah, yo sé, la cosmetóloga. Es que en este momento... No, tengo que estar más fea. ¿Y la rockerita, Roxana? Roxana, la concheta. Sí, también. ¿También Roxana? Roxana. La verdad que no sé cómo vamos a hacer, pero hay 17 numeritos. ¡Guau! Entre ellos unos musicales divertidos. ¿Y qué se come? Se comen... Mirá, la cocina la hace una tipa cuyo nombre no recuerdo. Pero están probados los canelones que van a ser son de primera. Los canelones anónimos van a estar. Porque no es canelón como en cualquier lado, que canelones no. Acá es especialmente canelón. Ah, sí, un canelón de la hostia. Canelón impresionante. Y o sea que vas a estar los dos meses ahí instalada laburando en enero y febrero. Dos meses y medio casi. Dos meses y medio ahí instalada. ¿Nacerá el amor en Punta del Este, Juana? El amor en mí ya nació, pero por ahí... Ella está enamorada. ¿Estará tu otra media naranja? Ojalá. Ojalá. ¿Te cambiará la vida estar enamorada? Ojalá. ¡Ay, se pone serio cuando le pregunto! ¡Ay, que me acabó enamorada! ¡Ay, que me acabó enamorada de verdad! ¿Estás enamorada de verdad? ¿Por qué estar enamorada de verdad? Sí, porque está enamorada. ¿Estás enamorada y no te corresponde? Sí. Sí me corresponde. Ah, ya está entonces, ya nació el amor. Ya está. La última vez estabas reclamando que te faltaba. No, no. Apareció. ¿Viste? Pediste acá, pediste acá. ¡Me diste fuerte! ¡Y llegó! ¿En serio? ¿Y qué es del rubro? ¿Es del ambiente? No. ¿No es del ambiente? ¿Cosiste de afuera? Todo bien. Sí, todo afuera. ¿Y te entiende, te comprende tu fama, tu éxito, todo? Él también tiene muchas cosas que hacer, por suerte. O sea, se ven poco. No, muy poco. ¿Por suerte? Y porque si no, pasa eso. Una cosa pesada. No te voy a preguntar quién es, pero le puse el título, ingeniero, escribano, comerciante. No puedo. Ah, no puedo decir ni qué es. Nada, no quiero. Me parece que es un amor prohibido, Nicolás. ¡Ah! ¿Qué? ¿Es casado? No. No. ¿Y entonces por qué no podemos decir ni el oficio, pobre? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Para no quemarlo, ¿no querés? Ah, él no quiere ni que se diga el oficio. Él quiere pertenecer fuera de todo este circo. Claro. Me parece muy bien. ¿Y a qué personaje le gusta más de los que haces? A él, y creo que le debo estar a la... ¿Le hacés personajes? Así, digo... No. A pedido, digo. Sí, pero no me salen, no los actúan. No los actúan, te pones nerviosa. Claro, sí. Te concentras un cachito. Sí. Pero bueno. Bueno, vamos a ver un poquitito de Juana en acción. Para que vean lo que puede haber en Puntales este verano. Venga. ¡Ay! 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 ¡Ay!